Llorame Cuando me pierdas en la vida Llorame Cuando no esté ya junto a ti Llorame Cuando tú sepas que el destino Me cobre los desprecios Que me has hecho sufrir Ya no sé Si más decirte o perdonarte Por vergüenza o coraje Te debo de olvidar Porque sé Que cuando ya no esté a tu lado Con lágrimas de sangre Hoy mi amor Llorarás Que cuando ya no esté a tu lado Que cuando ya no esté a tu lado Te debo de olvidar Ya no sé Que cuando ya no esté a tu lado Con lágrimas de sangre Por mi amor Por mi amor Llorarás Que cuando ya no esté a tu lado Con lágrimas de sangre